Y si acaso en mi esto piensas, piensa que yo solo espero tu amor Desde aquel día que tú te fuiste, no sé qué hacer Si vivir más así o mejor morir Amar a otra ya no puedo, mi corazón te lo llevaste al partir Cuando un hombre quiera decir Nada debe de importar Y si acaso en mi esto piensas, piensa que yo solo espero tu amor Cuando un hombre quiera decir Nada debe de importar Y si acaso en mi esto piensas, piensa que yo solo espero tu amor Desde aquel día que tú te fuiste, no sé qué hacer Si vivir más así o mejor morir Amar a otra ya no puedo Mi corazón te lo llevaste al partir Y si acaso en mi esto piensas, piensa que yo solo espero tu amor